Presidente Ejecutivo del Banco de Guayaquil, hoy en Mentores, Angelo Caputti. Muchas gracias Angelo por compartir este espacio con nosotros, gracias por la apertura que ha tenido el día de hoy en el Marketing Tour. Pero vamos a hacer unas preguntas bien puntuales y quiero que nos cuente todo acerca del tema. La primera pregunta es, ¿nos puede contar cómo ha sido la experiencia del Banco de Guayaquil al vencer el paradigma online de los servicios bancarios? Muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un éxito completo. Desde febrero de este año, por ejemplo, sacamos el préstamo online, es decir, un préstamo a las personas totalmente virtual, sin firmar pagaré, sin ir físicamente al banco. Y hemos obtenido más de 7.800 personas que se han autoatendido por más de 35 millones de dólares. Esas son las cosas online que estamos haciendo, al igual que el mes pasado, el 31% del total de nuestros clientes que aperturaron una cuenta corriente y ahorro, la aperturaron totalmente en digital, sin la necesidad de ir físicamente al banco. Esas son las cosas que estamos logrando y es una recepción y una aceptación de parte, sobre todo de los jóvenes, infinitamente positiva para con el banco. Claro. ¿Usted cree que tal vez estos avances tecnológicos que se están dando hoy en día y a pasos agigantados, son una ventaja o una desventaja para tal vez las empresas bancarias? Yo creo que es una absoluta ventaja porque, sobre todo el banco, lo que le brinda es un abanico más amplio. Tenemos y seguimos teniendo la calidez de una atención personal, pero hay clientes que a distancia o en la noche o a cualquier hora quieren abrir una cuenta corriente, quieren solicitar un crédito, quieren ver su estado de cuenta y lo pueden hacer totalmente a través de online, llamando por teléfono, preguntando en el WhatsApp, preguntando en Facebook. Es decir, el banco ha abierto todos los abanicos electrónicos o digitales de tal manera de poder servir al cliente como el cliente quiera ser servido. ¿Qué viene desarrollando el Banco de Guayaquil en el campo de la tecnología e innovación en los últimos años? ¿Algún programa? Bueno, nuestro principal programa es, como lo mencionaba, esta capacidad de tener una apertura total y que el cliente pueda chatear con el banco. Hay un chatbook con el banco, sobre todo en el tema de WhatsApp, que ha sido una explosión de transacciones y de consultas de saldo, movimiento. Hoy solicitudes de crédito y aprobar solicitudes de crédito. El tema de la cuenta corriente. Y, en fin, el banco hoy, sobre todo en el tema del celular, prácticamente da todos los servicios. Desde depositar un cheque, podemos hoy depositar un cheque tomándole una foto en verso y reverso y el cheque está depositado sin la necesidad que el cliente asista al banco. O, para los que aún quieren asistir, también tenemos cajeros automáticos que llamamos multifunción, que permiten depositar cheque y depositar en efectivo. ¿Qué papel importante tiene la seguridad electrónica a la hora de brindar estos servicios digitales? Nuestra seguridad es completa y el banco invertido en grandes temas celulares. Uno de los más importantes que nosotros tenemos es que, para entrar al celular o al app del banco, o la posibilidad de ver su saldo y movimiento, el cliente puede tomarse una foto y, a través de biometría, reconocimiento facial, es la mejor clave. Y, con eso, hemos eliminado completamente el tema de suplantación de identidad y, sobre todo, lo que la gente nos pedía porque se olvidaban de las claves. Acá ya nadie se olvida de la cara y ese es el nuevo sistema que tenemos con nuestros clientes, que es 100% seguro. Y, bueno, por último, le quiero pedir que le dé un mensaje a los estudiantes de marketing y de comunicación, tal vez algo basado en su campo, algo que tal vez usted haya rescatado de toda la carrera que usted tiene. Bueno, hoy la charla que di básicamente es un tema de Big Data y es la manera de conocer más a nuestros clientes. La información de dónde consumen, dónde están transando, los carros, los vehículos, es lo que nos permite adaptar hoy nuestros productos y servicios a favor de nuestros clientes. Tener información hoy es estar un paso adelante de nuestros clientes para adaptar nuestros productos y servicios con precios, con tarifas y, sobre todo, prácticamente ayudarlos a qué es lo que ellos necesitan. Ese es hoy el gran desafío, sobre todo a través del esquema de Big Data. Hoy en Mentores nos acompañó Ángelo Caputi.